Y hay vacíos legales en el contrato que se le ha dado por adjudicación directa a CUNTUR. Así es. CUNTUR ofreció un financiamiento, han pasado tres años y hasta el momento no se ha movido un metro cúbico de tierra. No solamente eso, sino que ni siquiera lo han anunciado en septiembre del año pasado. Dijo, en octubre tenemos el estudio de impacto ambiental tan necesario en este tipo de proyectos. En octubre del 2009. Del 2009. Bueno, después anunció el mismo secret, se fue a la equipe y dijo, bueno, que en vista de que había biodificultades. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que le interesa realmente a CUNTUR? Y que en mi concepto no es CUNTUR el que está atrás de eso. En mi concepto es esta famosa Swiss Energy. La misma que quiso hacer el gasoducto para llevarlo a Chile. Y que no pudo por las razones que expliqué. ¿Por qué? Es la misma que en este momento ha logrado que a través de una tercera, una tercera fantasma, porque no existe en el mundo la CUNTUR, solamente aquí en el Perú. Está nació constituida hace poco, es una empresa... Dos meses antes de que firmaran el contrato. Ya, eso es importante, don Víctor. Y de otro lado, lo más grave de todo esto, fíjese usted, de que no existe el financiamiento. Primero, se dijo que la CAP, mentira, la CAP no tiene dentro de sus proyectos, yo he revisado y permanentemente estoy revisando la Internet, no tiene dentro de su programa de financiamiento un gasoducto andino del sur. Se dijo después de que había un fondo que se llamaba OIP, creo que algo así, era un fondo que creó Butch, el año 2004, con la finalidad de poder apoyar a las empresas exportadoras de productos norteamericanos, y más o menos fue alrededor de ciento y pico millones de dólares. Vino la crisis que conocemos, la crisis mundial de la finanza, y desapareció el fondo. Bueno, salió Butch y no existe tal vez. El hecho es que no hay financiamiento, no se ha cumplido con los estudios de impacto ambiental. Así es. Si pusieron un plazo, digamos, un programa, un fonograma, podría brevemente explicarlo. En el mes de octubre deberían haber entregado los estudios de impacto ambiental. Ni los estudios de impacto ambiental, ni los estudios de, digamos, de compromiso con las comunidades. Se ha dicho que en el mes de febrero, ya estamos a abril, se ha dicho que en el mes de junio. Bueno, me temo que existen dos razones para que Cuntur acceda a hacer los estudios, a hacer el, digamos, el estudio de factibilidad final, o lo que fuere. El primero es que le asegure un precio favorable para que puedan ellos recuperar la inversión. En otras palabras, se están especulando. Así es. Con los peruanos. Así es. Según su punto de vista. Así es. Don Víctor, me dicen que damos unos cortes comerciales y regresamos, amigos, no se vayan. Esto es Hora 8, estamos con el economista arequipeño Víctor Medina Calderón.